Lo enro que no quiere venir de pasar con su policía, mi niña... Ya, que conozco a los que yo me lo conozco. Yo me acuerdo, a mí me quiere decir... Si, papá. Si, papá. ¿Qué tal, le voy a decir? Listo la papá de esta. Listo la papá de esta. No pido... Hazla la cámara de que англий te la vió, boludo. Es la mira por favor, boludo, como querés ir a ver el sur... ¿Ul van a estar a los más, boludo? Ahí está el video